La autoridad ministerial está ofreciendo una recompensa de un millón de pesos a quien dé información que permita localizar a Juan Antonio Vera Hernández. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca busca por cielo, mar y tierra a Juan Antonio Vera Hernández, quien es acusado por el delito de tentativa de feminicidio. Por ello, las autoridades ministeriales ofrecen una recompensa de un millón de pesos para quien aporte información y lleve a la localización de este individuo, que tiene 35 años de edad. Es originario de Silacayuapa, en Oaxaca, cabello, ojos color negro y estatura aproximada de un metro con 65 centímetros. Incluso, la Fiscalía difundió algunas proyecciones de la probable apariencia de Vera Hernández y pone a disposición el número de atención 951-568-4929 para proporcionar información veraz, útil y eficaz para su captura. Para las noticias, Leonardo Torija Cervantes. ¡Gracias!